Un hombre puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Un hombre no puede cambiar de pasión. Y es por eso que estoy aquí hablando con ustedes cuando debería estar descansando y de vacaciones en el primer lunes post-Rolanga Ross. Es imposible. Es imposible abandonar esta locura. Me quedé recontra enganchado con el Caraz, con Rolanga Ross, con el pique, con la polémica. Porque también di mi opinión y quería charlar con todos ustedes un poco más tranquilo con el diario del lunes acerca de esta polémica que sucedió en la final de Rolanga Ross. Este momento crucial del partido que volví a ver ya en cuatro ocasiones. Es un punto delicado. Alcaraz saca 15-40. Primer servicio se marcha largo. Saca el segundo servicio. El juez de línea la da mala, la canta mala. Esverev juega un slice adentro. O sea, responde con un slice, pero despacio, porque haciendo caso al fallo. Baja el umpire y da la pelota buena. Personalmente la vi cuatro veces ya. Para mí la pelota es mala. No por la imagen del pique, por cómo la veo en la televisión. Me parece que es ancha. Me parece que es anchísima. Anchísima, tampoco anchísima. Pero no tengo dudas de que, en mi caso, de que sea ancha. El tema es que Carlos es muy afortunado. ¿Por qué? Porque según el reglamento del tenis, lo jugado está jugado. Pero, en el caso del servicio, no es así. Y Alcaraz había hecho doble falta y no solo tiene un let de ese servicio, sino que tiene que volver a ser el primero. Saca el primer servicio y Esverev no lo puede responder. O sea, que de un error del umpire, Alcaraz se ve doblemente beneficiado. Porque no solo zafa de una doble falta, que significaba el quiebre de Esverev en el quinto set para un 2-2, sino que además obtiene un primer servicio. O sea, el punto se repite y él tiene la posibilidad de disponer de dos servicios. Cuando ya el primero lo había tirado afuera, bueno, tuvo la suerte del campeón, Carlitos, en ese momento. Yo había dicho en el programa y en mi video que un punto, un pique no puede cambiar el destino de un partido. Después voy a ir a eso, pero quería aprovechar para hablar con ustedes de lo que es el reglamento y un poco sumar a algunos videos que había hecho hace un tiempo acerca del reglamento. Porque dije, ¿cómo puede ser que en la línea del tiempo alguien el primer servicio lo tira afuera y ya, digamos, el turno indica que haga el segundo saque y después de un error del umpire vuelva a tener el primer servicio, que en realidad ya se lo gastó. Bueno, les traje el reglamento, hablé también con Alejo Russell, le pregunté a Alejo acerca del reglamento y Alejo me contestó que el led es solo cuando la pelota toca la faja. En el resto de los leds el punto se debe jugar de nuevo, ¿está bien? Entonces yo fui al reglamento, también motivado por Alejo Russell, y se los traje para que entendamos qué es lo que pasó, por qué Alcaraz volvió a disponer de un primer servicio. Regla 13. El led, repetición. Toda vez que se cante un led según las reglas o para provocar una interrupción en el juego, tendrá las siguientes interpretaciones. A. Cuando se cante únicamente respecto de un servicio, ese único servicio solamente será jugado de nuevo. B. Cuando se cante por cualquier otra circunstancia, se jugará nuevamente el punto. Caso 1. Un servicio es interrumpido por alguna causa no especificada en la regla 14. ¿Deberá repetirse nuevamente solo el servicio? Caso 1. Decisión no. Debe volverse a jugar todo el punto. Y ahora vamos a esta regla 14. La tenemos acá. Regla 14. Repetición en el servicio. El servicio es un led A. Si la pelota servida toca la red, faja central o banda, y luego entra dentro de los límites del cuadro de saque, o si luego de tocar la red, faja central o banda, toca al restador o a cualquier cosa que éste use o lleve antes de tocar el suelo. B. Si un servicio o falta es efectuado cuando el restador no está preparado, B. Regla 12. En el caso de un led, la jugada no contará y el servidor servirá nuevamente, pero un led de servicio no anula una falta anterior. B. Regla 12. con un primer servicio. Analizado el reglamento y habiéndole dado mi punto de vista desde lo que dicen las normas, ahora vuelvo a lo que les decía. La verdad es que con el diario de lunes, teniendo en cuenta que para mí el servicio de Alcaraz había sido malo y eso significaba un quiebre para Asaya, es un momento delicado, es un momento pesado y la verdad es que Asaya pudo haber repesado porque el error que comete el juez de silla beneficia por duplicado a Alcaraz. Pero dicho esto, quiero volver con lo que les había dicho en el programa y un poco a nivel filosófico para todos. ¿A qué me refiero? Yo me refiero a las interpretaciones que hacemos y siempre que tuve alumnos o amigos que juegan al tenis o al pádel o al tenis de mesa, les digo que insisto en que traten de no analizar o abordar los partidos con el score o exigiéndose y exigiéndole al partido que todo dependa de un punto o de una circunstancia. Los partidos son un cúmulo de puntos y un cúmulo de circunstancias y creo que focalizarnos en un hecho específico nos impide competir de manera apropiada. Creo que lo ideal para competir, cuando queremos ganar por supuesto, es analizar el partido como un todo y jugar punto por punto y no atribuirle mayor o menor importancia a algunos puntos. Yo también lo hago, yo también lo hago cuando compito. Es difícil salirse de la condición de sujeto, incluso cuando comento los partidos. Pero les estoy dando la teoría. ¿Quién les garantiza que si Esverev se ponía 2-2 hubiera ganado la final de Roland Garros? ¿Ustedes podrían asegurar y afirmar eso? ¿Que si el umpire no se equivocaba y le otorgaban la doble falta a Alcaraz y Esverev sacaba 2-2 iba a ser el campeón de Roland Garros? ¿Están seguros que por un punto o se están focalizando y centralizando en una injusticia para decir, che, le robaron a Esverev o Alcaraz es un injusto ganador de Roland Garros? Piénsenlo, piénsenlo. En serio, les digo. ¿Ustedes creen que si Zaya recuperaba el quiebre, se ponía intratable, Alcaraz no metió una bola más y del 2-2 se iba a un 6-2 para Zaya? ¿Creen que es así? Yo creo que hay que analizar los partidos, incluso los torneos, como un todo. Todo el camino de Alcaraz, todo el camino de Esverev, cómo viene cada uno. Porque si no estaríamos haciéndolo todo, simplificándolo, esa es la palabra, simplificando. Como dando a entender que un partido, que un torneo de Gran Slam depende de un punto. Y me parece que ese análisis es pobre. Dicho esto, ya escucharon el reglamento, voy a salir con más videos de reglamento, así vamos aprendiendo de todo, porque yo también refresco lo que en algún momento estudié para ser entrenador de tenis. Y por supuesto que acepto comentarios, puntos de vista y opiniones con respeto aquí abajo, en esta hermosa comunidad que cada vez crece más. Y la que me apasiona, estoy apasionado con Bea Tennis y me apasiona manejar este barco gracias al equipo y a todos ustedes los comentaristas que hacen que esto sea cada vez más divertido y que podamos aprender e intercambiar opiniones de una manera sana entre todos. Aguante la batineta viejo, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.